Recientemente, están queriendo cancelar, funar a Anthony Mackie, debido a declaraciones que dijo precisamente sobre Sam Iboki, ya que, ya sabes, ¿no? Todo el internet estaba, bueno, no todo, cierta parte del internet estaba diciendo, ¿no? Que había un broma entre ellos dos y que podían acabar siendo pareja, a lo que el actor de Falcon, Anthony Mackie, declaró que en él, que ni de pedo, que ellos solamente eran amigos, y que era, o sea, suponer lo contrario o que obligaran a, no sé, a Marvel o Disney a que... Si efectivamente fuera pareja, lo consideraba una explotación de la homosexualidad, y por lo ahora, y por lo mismo, ahora buscan cancelarlo. ¿Qué es esto? ¿Esta noticia impactante? No estaba enterada, me parece una total y completa cosa absurda. ¿Absurde? ¿Absurdez? Ajá, sí, 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 es algo completamente absurdo. Y si pasa, ay, no sé, yo estaría más bien decepcionada de, de, de las multitudes y las masas, más que del comentario, porque finalmente estoy de acuerdo. A mí tampoco me está gustando que haya mucho, mucho comentario o muchos personajes que ya empiezan a salir así. Yo lo noté en la serie de Sabrina, por ejemplo, que se ve como que, que se explota, o sea, se siente, sí, tal cual, que se explota el tema, tanto de las amigas feministas, como de, este, alguien quien se trans, y se explota como una moda. Y eso es lo que, en lo que yo estaría de acuerdo con Antónima aquí, en que, pues no es necesario, o sea, si, si funciona para la historia está bien, pero si funciona para, para la propaganda y así, no está chido. Y nada que ver con el tema, pues, pues, porque, pues a mí nunca me ha afectado el, el tema de la homosexualidad y así, es, 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 es como algo que está bien, pero pues, como está de moda ahorita, pues no está chido que se unan al mami. Yo creo que incluso, no sé, creo que sí han implementado personajes de acuerdo a la LGBT en Marvel, entonces sí, yo creo que es más que nada esto, no es necesario, o sea, no es, este, no es, y es algo que los fans es lo que quieren, o sea, no es como que ya lo vayan a hacer o Marvel diga huevo, vamos a hacer esto, es algo que, pues, meramente, es algo que los fans, quieren, bueno, no, ni siquiera los fans, sino ciertos nada más, entonces, sí, yo creo que, que no es necesario, si pasa, pues, ni modo, no, sinceramente no creo que pase, porque para empezar, en la serie se quedan, se deja muy en claro que, eh, si alguien está, si, si por alguien está interesado, este, ah, este, por la hermana, por la hermana de Sam. Y que Sam tiene una familia también. Ah, pero, sí, sí, cuida a su hermana, cuida, sí, cierto. Sam, si no, no, pero Sam no tiene esposa, ¿no? Sí, no, 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 es su, es a la hermana la que cuida, se me fue el pedo. Ajá, sí, sí. Perdónenme cuánticos. Es que a veces nos va el pedo, ¿no? De allá de tantas drogas, pero bueno. El punto es ese, que, pues, vaya, no es necesario, ojalá no pase más, ojalá no lleguen a afunar a nadie ni cancelar nada. Yo creo que si la cancelan, será porque de pronto no tuvo tanto alcance. Sí, claro, sí, o sea, no, no es lo que pase, porque al final de cuentas, eh, sacaban, ya confirmaron la cuarta de Capitán América, que va a ser Sam. Eso, eso está chido. Sí, sí, y bueno, creo que yo la disfruté más, eh, Falcán de Winter Soldier, que lo que llevo de Loki, que a Loki a mí me encanta verlo, y creo que no me, este, no me lo negarán a algunos cuánticos y cuánticas, que, pues, está bien padre estarlo viendo, pero, pero. Y a Silvi también. A Silvi, 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 de pronto le cacho, como gestitos de, de Wasp, ¿cómo se llama el personaje? Ah, no me acuerdo, ella es Eva Ninjilin. En el actriz se llama Eva Ninjilin. Ajá, pero, mmm, no, no, no puede ser que no me acuerde de la actriz y no del personaje, como más relevante, ¿no? A ver, déjalo, busco así, en corto, ah, bueno, puse a Wasp y salió una como tal. Eh, se llama, se llama Janeth, no, Janeth Van Dyne, sí, ¿no? La abispa Janeth Van Dyne. Esa es, no, esa debe ser la mamá, ¿no? Ah, tiene esto, sí, si no se llama Hope, Hope. Hope, sí, es Hope. Sí, es Hope. Hope Van Dyne o Hope Pink. Bueno, ella Sí Y de pronto les cacho gestitos así como Ah, este gesto lo hace Vaya, vaya, vaya Y a esa actriz no la había visto De ningún otro lado A Sylvie No sé si sea su debut No creo Porque, no sé, Marvel no anda a tientas Claro, sí, no No, claro que no Sí, yo creo que ningún actor Que ha interpretado para un papel Protagonista o antagonista ha sido Un desconocido Ajá Entonces Sería de buscarla un poco más Sí A la actriz ¿Cómo se llama la actriz? Se llama Socia Di Martino Y ha participado En Yesterday Flowers into the Badlands En ese tipo de Como en Tal vez películas no tan Ah, no, es que son programas Unas son programas de televisión Otras son este Más bien películas Un poco Tal vez desconocidas No lo sé Ajá Pero yo no lo había visto antes Aparte es como de Sale en dos episodios De cierta serie ¿Sabes? Mmm Ajá Entonces Es un poco desconocida No es como Digamos Nueva O Así Experta Que ha tenido Sus papeles En varias cosas Pero Personalmente No la habíamos visto ¿No? Sí La verdad es que es muy Muy guapa O sea Más que Evangelion y Lily Creo que sí es ¿No? ¿O tú qué opinas? No, yo le voy más a Evangelion y Lily A mí no se me hace tan Tan, tan, tan Así espectacular Sí No, o sea Se me hace agradable O sea Como que sí Sí le hablo en la pera Ok, ok Pero 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 Evangelion y Lily Se ve más 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 guapa Ok Pues sí Y de hecho Es mucho O sea Puede que no tiene nada que ver ¿No? Pero También ha participado En cosas como El Hobbit O sea Cosas más Populares Pues sí Ahí está, ¿no? Ahí está el dato, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde la vi? Por primera vez A Evangelion y La vi La vi La vi La vi A ver Es que la recuerdo La recuerdo en esta película Que se llamaba Real Steel Con este Hugh Jackman Donde Manejaban Robots Ah, claro De pelea En español Era gigantes de Gigantes de acero Gigantes de acero Ajá Y antes de eso Ah, pues en Lost Ah, cierto Gigantes de acero En Lost Ahí fue Ahí fue donde salió Evangelion y Lili Más que la primera vez Que la vi En la serie de Lost Ay, güey Acabo de ver una foto Del chico Que salió Gigantes de acero Como está hoy en día Y, oh por Dios Pero bueno Pero bueno Es cuánticos Pónganse Vayan a verlo Si les interesa La reacción de Alonso Fue muy este Muy convincente Es que Es más convincente Si lo ves No sé cómo se llama La Aquí está Busquen A Max Ah, no Es el El personaje Es Dakota Goyo Tiene un nombre Muy extraño Pero así Pues así lo buscan Dakota Como Dakota Fanny Qué chiste Ajá Dakota Sí, tal cual Con 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 Y Goyo Ajá Dakota Goyo Muy cagado Pero bueno